Muy buenas chavales, pues por aquí sigo por los picos de Europa, estamos llegando ahora a Arenas de Cabrales y voy a visitar un par de pueblos, uno pertenece a Asturias, que es Sotres, uno de los pueblos más altos del Principado y el otro es Tres Viso, que pertenece a Cantabria, pero el único acceso rodado que tiene por carretera es por Asturias, por Cantabria no tiene acceso, tiene un acceso por una ruta que sube desde la Armida, pero es una ruta de caminar, el único acceso rodado que tienen es por carretera, y una carretera que vais a ver qué espectacularidad de carretera, coronando en el Jito de Escarandi. Así que, ¡vamos al lío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! la zona más chula de toda la subida. Esta zona a mí me vuelve loco. Es guapo, guapo, a más no poder. El pueblo ahí abajo, donde está en el valle. Y es donde se tira para el refugio de arriba y para el pico Riello, por esa pista de por ahí. Por ahí sales a Espinama también, si quieres. Creo que la querían prohibir para las motos y todos estos que andan por ahí haciendo trail. La querían restringir solo para propietarios de ganado y fincas. Bueno, esto que veis aquí ya es Sotres. Pues vamos a continuar hasta el alto del Jito Escarandi y vamos a tres guiso. Luego a la vuelta pararemos en Sotres. Como lo podéis observar, es precioso. La carretera es una pasada. Y ahora el tramo este a tres guiso. Es chulo, chulo. Bueno, aquí entramos en Cantabria. Creo. No han puesto el cartel, pero está puesto el de Asturias. ¡Gracias! 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 Bueno, pues después de este pedazo de carretera que nos hemos metido, llegamos a Tres Viso. Vamos a ver si aparcamos y os enseño un poco el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!